King Records Hay niveles de niveles So, que pista pa Pongale reggaeton a la baby que ella lo perrea hasta abajo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami destácate Conmigo atrévete Que hoy vuelve de TVT Esta es más chimba que la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Me tiene enviciado como un par de pastillas Ella dice tantas muertas que es sencilla Quiero cumplir mis sueños con esa niña Lúcete, emborrachate que tú eres la mujer Que brillante, emborrachate que tú eres la mujer Que brillante la disco por eso te quiero ver Te lleno de besos pa' hidratarte la piel En la fusión de Sara Uribe y Jessica Zell Nunca imaginé verte de nuevo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Cuerpo bronceado caribeño Cuerpo bronceado caribeño El peto lo hice pa' que baile Si te gusta Kylie Yo ando con mi combo a los Rottweiler De aquí no me quita nadie Tengo la disco en Fire La verdadera movie no es trailer Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Esto en Medellín Dímelo baby Sog Que pista pa' Dímelo Sog De Raya Castro, King Castro Junto al Bendito Es el cantante del ghetto Capital Music Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Esto es pa' ti